William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido siempre muy discretos con todo lo que tiene que ver con su relación de pareja. El galán cubano y las tristes raíces mexicanas han procurado mantener su relación en un discreto segundo plano para evitar especulaciones. Creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni quisiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, declaraba Gutiérrez semanas atrás en una entrevista para el programa Siéntese Quien Pueda, unimás. Aunque por esta misma razón quizás prefirieron no compartir nada a través de sus perfiles de las redes sociales. Elizabeth y William se dejaron fotografiar y grabar juntos este miércoles en España. El protagonista de exitosas telenovelas como Sortilegio y Café con Aroma de Mujer fue invitado a visitar unas bodegas de vinos ubicada en una de las regiones vinícolas más importantes y reconocidas del país y llegó acompañado por la madre de sus dos hijos. Así lo prueban las imágenes que compartió el presidente de la compañía Javier Moro, en las que se le puede ver como pocas veces sucede juntos. Hoy he tenido el inmenso placer de recibir en nuestra casa bodega Emilio Moro al actor William Levy, quien ha disfrutado de nuestra visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos. Gracias por acudir a nuestra casa y acompañarnos. Nos ha encantado recibirte. Escribió Moro junto a las instantáneas. La diseñadora de joyas española Marta Peña, quien también se encontraba en el lugar, publicó un video a través de sus historias de Instagram, en el que aparecen Levi y Gutiérrez de los más animados, cantando en compañía de Moro, quien además de cantar toca la guitarra. Disfrutones, fueron las palabras con las que Peña acompañó la grabación. No hay duda de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se la pasaron en grande. ¿Crees que los actores se reconciliaron? Deja tu opinión en los comentarios.